¿Qué es la Secretaría de Turismo? El gobierno del señor presidente, pero pues al final de cuentas tú me vas a decir en qué nos llega a afectar, pues si había algún seguimiento de algún proyecto, de algún tipo de un recurso que se estuviera pendiente, pues se va a cortar porque va a empezar una nueva persona que no conoce de ese proyecto y de alguna manera puede que perjudique.